¿Qué tal amigos? Soy Tavo y como siempre estamos con Monty y con Ro. Estamos aquí listos para perder la amistad en el Mario Party 2 de Nintendo 64 festejando como si fuera el año 2000. Porque de hecho el juego sí es el 2000. Un par de declaraciones antes, este juego, quien sea fan del canal, los 19 fans, sabrá que apenas lo compré. Y hasta el momento solo ha jugado un tablero con Ro, el de los piratas. Así que aquí sí vamos a ciegas, no es como en el Mario Party 1 que nos lo sabíamos de memoria, especialmente Monty y yo. Porque llevamos años jugando. Apriétale. ¡Chido! ¡Hoy empezado el mal, te odio! No importa. Al final siempre cambia. Al final, sí, ya veremos. Con los empujes. Vas. Este, el punto es que no conocemos los tableros. No estamos familiarizados con los ítems y no, no sabemos todo lo que el juego tenga que ofrecer. Ni siquiera los minijuegos. Porque como les habré contado la historia de los, este, de la demanda de Nintendo y así, yo no sabía. Y no quería arruinar mis controles. Pero como a partir del 2 ya no hay ningún problema, los controles... Ya no hay que girar. Exacto, los controles están a salvo. Ay, qué bueno. Digo, este, ya, nuestra familia ya tiene manos cayudas por eso, ¿no? Eso es lo de menos, el problemazo, los controles. Espero. Ah, ¿te acuerdas el de Mario Bandstand de la banda? Ok, ya no es bailando. Este es Z y los demás retillos, ¿no, verdad? Sí. Bueno, este es el Wario. Ahorita nosotros, él va a poner como, digamos, los botones y nosotros los tenemos que hacer acá abajo. Recuerden que es con el stick, aquí la flecha no se puede. Ay, es que es diferente, estamos bien mal. Ya, perdimos. Ah, ¿cómo? Es que aquí las notas se dividen entre todos nosotros, entonces... Es al mismo tiempo los tres. No, más bien una nota te toca a ti, otra a ti y otra a ti, pero no podemos ver cuáles nos tocan. Tenemos que aprendérnosla y decir, ah, esta es la mía, esta es la tuya, esta sí. Está muy cabrón, te lo dije. Órale. No voy a ver la cara de Monti de Java. Bueno, es que sí está perro. Sí. Nah. Quizás tú era cómoda. Sí. Ya lo vemos. Bueno, ahora hay equipo con Ro. Sí. Vas tú. A menos que yo también pierda mis tres y seamos todos contra Wario. ¿Puedes pagarle al tren si tú quieres? ¿Cinco monedas y te deja en otro lado? Pues si tocaba arriba hubiéramos sido todos contra Wario. Sí. Ahora, eh... Creo que aquí tenemos que manejar un avioncito. Ahí ves, seguro. Ahorita te digo. A ver... Ah, bueno. Ah, es que aquí dicen los controles. Más fácil, mira. Por ejemplo, el que maneja, que en este caso va a ser Wario, tiene que manejar el avión con el stick. Tú lo vas a manejar. Y los otros, este, mueven las alitas. ¿Como izquierda o derecha o como...? Así. Yo manejo y tú me vas a la sala. Exacto, sí. Así. Hazle arriba abajo. Así, para que vuele. Para controlar, supongo, que la elevación. Uy, esto va a estar mal. Sí. Nadie ha jugado este minijuego, aclaro. Y aclaro que en mi caso va manejando la computadora. Sí. Sí, creo que tienes que cruzar por los aros de, este, arco iris. No, ¿qué haces? Eso pasa con los arco iris, es que los arco iris son turbo. Pero entonces, ¿cómo? No, pero este dos los está evitando todos. Ah, evita el cañón. Ahí está, vete por el arco iris, vete por el arco iris. No manches, Wario. No vale. Hay que hacer. No sé, tú solo sigues las flechitas. ¿Qué es eso? ¿El malo? Sí, no los toques. Tienen cara de Bowser, no pueden ser buenos. Sube, sube. Es así, me gusta. Es el reino de los Koopas, ya sabes cómo funciona. Estúpido, Wario. ¿Y no puedo manejar yo? Míralo. Te tiene que tocar que vayas ahí. Míralo. Esto es violencia. Todavía me dispara un último en la cara. Sí, hay otro colaborador del canal, a ver si luego lo puedo traer para que seamos cuatro humanos de carne y hueso valiendo gorro. Estaría un poco más simpático. Sí, saludos al Kets que se desapareció, porque desde que dejó de trabajar en cierta compañía de videojuegos ya no lo toqué. Así que quién sabe. ¿Qué es el hombre? Tú decides. Sí, también algo muy molesto que estaba en la de los Piratas Base. Era que había un banco donde todos al pasar por ahí dejaban dinero, pero si caías tú justo en esa casilla te quedabas con todo el dinero. Ay, Wario, queríamos ver a donde más. También entre turnos le podemos echar vistazos al mapa, pero pues nada más por la diversión de ir a ciegas, no lo haremos. Lo recorreremos a ciegas. Ahora aquí hay que apretar el botón A y B varias veces. ¿Los dos al mismo tiempo o uno y uno? No, los dos al mismo tiempo. ¿Quién sabe? Este nunca lo entendí. Sí, es ambos. Sí, tiene razón. Al mismo tiempo para darle cuerda a este Shy Guy y el que llegue más lejos gana. Sí, creo que con el mismo dedo tratar de que sea al mismo tiempo. ¿Cómo le apretaste? Todavía ni un piso la cuenta. ¿Por qué muriste? ¿Alguien le está apretando el botón? Ah, debe ser, Mati, ¿por qué le estás apoyando en tu pantalón? Es un trampa. Es un trampa. Pero voy a ganar, ya lo verán. Sí, por eso. Tengo pulgares musculosos por tanto Star Fox. Esa fue Roque y ya murió. ¿Qué? ¿Se fui yo? Claro, Star Fox. Ya ven la trampa. ¿La trampa de Monty? Sí. Ah, me siento tramposo. Bueno, se aprende algo nuevo. Se nivela porque me dejaron solo con la computadora hace rato. Está bien. ¿Ahora ya vas en primero? Ah, me desbancó. Espera el final. Sí. ¿Cuántos minutos quedan de este martirio en el video? Llevamos ocho minutos. Ok. Eso es si quieres comprar un ítem o nada. Pues ponle nada. Ahí hay que tener cuidado porque lo que sí vi en un video de un colega gringo llamado FreeSaxx, Es que cuando alguien toca la casilla, creo que de interrogación, con eso puedes pagar para robarle dinero. Aunque está raro que te cobre. Si quieres robar... Ah, robas apretando el botón así. Si quieres, robale a Wario. Sí, Wario. Sí. Sí, Wario. Ok. Ahorita te digo... Sí, el botón A, rápidamente. Si se lo aprietas bastante, puedes dejarlo sin nada. Ah, bueno. Ah, y a lo que voy es que si aprietan una de las casillas verdes, no recuerdo cuál, llaman al tren y el tren se lleva a todos los que estén en las vías del tren. ¿A dónde se me lleva? O sea, a todos los que estamos jugando. Bueno, es que sí, todos estamos en el tren ahorita. Sí. Me voy a robar a mí. Me voy a robar a mí. ¿La en casa? De todos modos, en automático te roba a ti porque tú vas en primero. Bueno, al menos sí que te lo anticipaste. Que por otro lado, también está bueno tener a alguien de computadora porque si somos puro humano con que uno le robe al otro, ahí sí ya va de gorro la diplomacia. Ahora somos todos contra Monty. O Monty contra todos nosotros. Depende. ¿De qué lado están saltados del sillón? Pues a ver, aquí... Tú vas en una tina, ajá, y nosotros te vamos a tratar de aventar bombas. Ahora, ay, a mi control se le está acabando la pila. Tú te mueves con el stick y nosotros aventamos con el stick también. Qué pobre, ojo. Sí, esto también ninguno de nosotros lo hemos jugado. ¿Cómo se lanzan? ¡No lo muevo! Ahí está. ¡Ay, a mí me va a explotar! ¿Y si las explotas tal vez mismo qué pasa? Tal vez también perdamos monedas, quién sabe. Eso perjudica. ¡Uy, soy re malo en esto! Ah, creo que se deja la taza hacia adelante. Ah, ok. ¡No! ¿Cuánto duro más? ¡No! 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 ¡Fue el maldito barrio! Sí, porque creo que nosotros nomás no lo hallamos. Y eso que es tan fácil, te digo. Malparido, gonorrea. ¡Ay, qué poca! Si no fuera por el estrellón ya estaría tan temor. Bueno, ya, ¿no? ¿Se significa que ya van a dejar de aliarse contra mí? Pues depende, es que eso... Aguario, aguario. Lo que lo determina son las casillas. A ver, ahora tengo que apretar el botón, ¿verdad? Ay, cielos, no sé qué le pasa a mi control de Wii. ¿Serán las pilas? ¿No tienes otras? Tienes razón, ahorita voy por otras pilas. A ver, sí. En lo que tira, voy por otras. Mientras... Tira el simil. ¡Ay, lo siento! Puedes, baby. Bueno, lento pero seguro. Avanzando. Ah, es un minijuego pero para ti solo. Para Wario. Para Wario, más bien. Ah, es que no. Te da más tiempo, aprovecho. Está jugando Wario. Uy, se movió la cámara. Ahí está. Y él decide cuándo jala y que es como ruleta. Exacto, sí. Casi todo lo que le puede tocar es bueno, salvo el Bowser bebé o lo que sea. ¿Eso qué hace? Ah, la bomba de Bowser. Pues también fue malo para él, así que es bueno para nosotros. ¿Eso qué significa? Que ahora viene el Bowser. ¿Creo que es como la ignorancia? ¿En el... ¿En el... ¿En el... ¿En el... ¿En el... ¿En el... Creo que sí? Porque creo que ahora nos va a perseguir y se... Y al que pille, pues va a valer gorro. Creo. A ver, ¿alguien apriétele? Estúpido Wario. ¿Qué? ¿Tiene cuatro dados? Tres. Solo tres. Ah, bueno, tres. Perdón, me excedí. ¡Qué poca! Oye, sí, está bien gandaño. Yo no sé alcanzar. No, pero está bien. No, no alcanzó a nadie. Creo que solo tiene una ronda. No es que se quede todo el tiempo. Ah, ok. Sí. Bueno, ahora vamos todos contra el Wario. Y este minijuego también es nuevo para todos aquí. Así que... Ah, creo que el Wario tiene un martillo. Y el chiste es evitar que rompan nuestras bombillas. Ah, espera, espera. Ah, no, no, ese es de él. Así es, ese es él. Nosotros solo nos podemos mover. El chiste es escapar de él. Ay, qué bonito. Es un focote. Sí. Pero que no les pegue el Wario. ¡No! ¿Qué? Ah, eso no veo. Es que ese es el chiste. Ah, mamito. ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo veo? ¡No! ¡Entrás de mí! Me está buscando. Cuidado que ahí está. Pasé frente a él. Solo da vueltas en círculos. ¿Tiene algún contra mí el mal parido? Ah, no. Bueno, quedas tú. Si tú sobrevives, creo que todavía ganamos. Sí, en algunos de estos juegos tiene que derrotar a todos para ganar. Tú también te odias en Wario, ¿eh? Con... Porque, por ejemplo, varios... Algunos juegos son los mismos del primero, pero hay con que derrotar a uno él ganaba. Aquí tiene que derrotarnos a todos. Ah, sí, sí. Sí, también algo nuevo. Aquí son unas como casillas donde... Son minijuegos de duelo de uno contra otro. Y creo que aquí el... Oh, oh. ¿No sabes lo que decías? Sí. ¿Sólo se llevó a uno? No, ahorita van los demás. ¿En serio? Sí. Ah, no. ¿Sólo me llevó a mí? Pero ahí está el tren esperando. Sí. Acechando. ¡Ahí va! No, se llevó el mismo... Estamos todos ahora, ¿eh? Qué estupidez. ¿Y qué pasa ahora que estamos todos... Estamos todos volvemos a empezar desde el... No, ¿os equipó con él otra vez? No, somos todos contra todos. Estúpido Mario. Está bien idiota. Ahora, este... ¿Sólo tenemos que brincar, qué? Ajá. ¿A ver qué hay que hacer? Ah, pues brincar. El primero que alcance, el Tot gana. No lo entendí. Pero solo podemos brincar con el botón. Ah, creo que... A ver. Sí, hay que sacar el bloque de Tot. Sí, hay que sacar el bloque de Tot. Ah, no. Todavía no. Ya los voy alcanzando. Ah, bueno, ustedes están empatados. ¡Fuuuuck! Sí. En el último segundo ganaste. Sí, lo malo es que aquí no es de tiempo límite. Así que si todos son malísimos, creo que se pueden estar aquí la eternidad. Qué lindo. Eso fue el más fácil que ganó. Sí. Bueno, tal cual no hemos tenido muchos minijuegos. Hemos estado padeciendo aquí más en el tablero. Sí. Ah, Sunso, pensé que me iba a tocar la roja. Si yo ya mejor no me meto a las vías del trono. ¿Cuánto tiempo queda? 12 minutos. Muy bien. Y la pila sigue en blanco, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas de ese? Sí. Es el de... Se siente la tensión. Sí. Ah, el de la cuerda. Sí. Tenemos que traer a tu hermano un día a esto. Pero este es diferente. Este es de práctica, ¿eh? Ah, perdón, sí es cierto. Ay, perdón. Este... ¿Con R? No, es que este era de práctica. Le puse... Ajá. Soltar con R para hacer el turno de práctica. Sí, con R te sales de la práctica. Es que aquí se te dejan practicar el minijuego en sí. Y son como 15 turnos, ¿no? 20. ¿20? Sí. Y cada 5 van a ir cambiando, ¿no? Sí, de velocidad. Pero aquí si alguien muere, el juego continúa. No es como en el otro. Vamos. No, no. No. Yo lo pienso que casi lo logran. Sí. Bueno, o tal vez se acabó Porque los mataron ustedes dos Tal vez esto siga por la eternidad hasta que solo quede uno O nadie Estaría bueno Está más tenso Ahora, a ver por acá Ay Dios Ni siquiera me he fijado cuántos turnos subamos El tren Pues no lo sé Sí Ah no, te salvaste porque llegó a la estación Sí, yo tampoco quiero estar bien las 10 Pero te va a tocar el favor Bueno, puede que acabes haciendo equipo con rojo Porque ya está temperemos Cuando caes en verde puede ser rojo o azul Te toca con guardia, te toca con guardia Aquí acaba la amistad Ojalá y me toque algo donde sea bueno De la amistad Aquí hace cuenta que tienen que apretar los botones Y coordinarse para serruchar un este Un tronco Este ya lo probé con rosa y fuimos pésimos Sí, o B O tal vez puede que nada más aprieten B uno y A el otro Y así Les indicarán qué botón Y tienen que hacerlo coordinado Bueno, sí, básicamente es ahí B Aquí sí la computadora conviene No con un humano con defecto Solo haces que odie más a Wario Sí, es que esto de dos personas está más difícil Porque con uno que se atores A, B, A, Yara, B, A, Yara Y así No íbamos tan mal al principio No, la presión Igual me siguen ganando Ustedes que El momento en que tengas una estrella y ahora Bueno, pero no hay nadie más Eso fue personal Me voy a vengar a ti ¿Vas a sacar un ítem nada más para usarlo contra mí? Sí Bueno, está bien Pues vas Apriétale al estar O el de más, perdón Sí Ay, perdón Con A Pero lo malo es que aquí es de suerte porque Me da una llave Eh, sabe Sí, sabe Ya lo veremos Tal vez, creo que algunas llaves abren caminos secretos que son como atajos En cada tablero ¿Vas? Sí, porque aquí es de suerte, pero En el tablero de el que primero que jugamos Eso si quieres un ítem Si no, pues no En el tablero de los piratas ahí en el minijuego Tú sí puedes escoger qué ítem te va a tocar Porque, bueno, eso es de dónde quedó la bolita Así que ahí es más de probabilidad que desvuelte en sí Tú puedes escoger A la decisión Ahora a ver qué sale El de Bumper Balls está chistoso Sí Pero este creo que es de acelerar con el botón A Con la patineta así Rápido, rápido, rápido Y con A brincan Con B Con B aceleran con B y le saltan con A ¿Eso fue lo que dije? Con A brincan Luego está grabado, ya lo veremos Este No me alcanza a ver ¿Qué son? ¿7 minutos? ¿7 minutos? Ok, muy bien Es la primera vez que lo jugamos aquí Aunque sí lo topamos el Mario Party 1 Están chidas las tablas Ay, aunque admito que este sí está un poquito más extremo ¡Ay! ¡No! 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 ¡Chiquete! ¡Chiquete! ¡Ay, no llegó! ¡Suertudo! ¡Qué suerte! ¡Eso ha venido! ¡Están gritando todo el rato! Bueno, al menos no son las monedas que agarramos Sí, también aquí hay tantas casillas verdes En el otro era solo de interrogación Aquí aún no sé qué hagan Las del rayo y las de admiración Sí Bueno, ya veremos qué es el rayo Ah, esto es un minijuego de batalla Aquí todos perdemos 20 monedas Y el que gane se queda con 80 ¿Por qué estoy yo en rojo? Porque aquí no es equipo El rojo se queda para el 7 ¿Es de robar, verdad? Sí, aquí es de robarle la mochila al otro Con el botón B Aprietan repetidamente y roban Y con A, este Y con A brincan ¿Todos contra Wario? Todos, sí Sí, pues yo creo que sí Es Lozano Sí Ahí está Ahí está Báñalo en la salida de la escuela Como bullies Ay, no Te vengo Ahí está Recupera lo que lo ve Sí, y aunque creo que aquí Solo puede haber un ganador Que es el que tiene más hongos Ahí sí le sacamos bastantes hongos Ah, y ganó Ro O sea, que ya se queda con las 80 monedas Bueno, a mí también me dieron más Ok, todos ganan La pila ya está en rojo Así que en cuanto se corte Se acabe el tiempo Pues acompáñennos para el final De esta ronda de Mario Party Veamos si cabe este minijuego ¿Qué? A veces el que cae solo es el taposo Ah, esta es una carrera de relevos Tienes que apretar repetidamente A para correr Así Y con el stick se mueven de izquierda a derecha Para evitar obstáculos Sí, es que está en hielo La diferencia es que Ro va a tener que ir sola Y nosotros tenemos que hacer relevos Ahí está mal el minijuto de verde Sí Sí, lo único que tenemos que hacer Es usar izquierda a derecha Para evitar los obstáculos Pero ya apretará, ¿no? Sí, y apretará para avanzar Ahí vas tú Bueno, buenas Buenas, buenas Que ya te voy a ganar Run, run Go, go, go Me aprieto, me aprieto No entendi qué pasó Es que no hay que apretarle tan rápido O se resuelve Sí, tienes razón Ya iba todo confiado Pensé que ya Lo iba a ganar Ay, Dios Ay, no, no sé ¿Qué pasaste? ¿Qué pasó? Apreté el botón A Ay, con eso creo que llamo a todos aquí No entendí para qué No quería llamarlos No son mis amigos No No sé qué ¿Qué hiciste? Ya me entendí Qué rayos pasó Pero ya estamos todos juntos Sí Está por apagarse el video O entre la pila O el tiempo Así que gracias por vernos Creo que ya había dicho Así que Vamos a ver hasta dónde llegamos Ay, Dios Oh, no Que nada Pues vas Y ahora creo que te tocará El minijuego para ganar un ítem Bueno, te estaba viendo Que sí caben como 10 turnos En media hora Así que creo que el otro video Será el primero que grabemos Sí Sí, bien, quién sabe para qué sirva la idea Pero tiene un moñito y es bonito Sí Sí, la pila está en rojo Pero ¿cuánto tiempo queda? Uno y medio Ok No Aquí ya se cuenta Es como en ese juego de No sé si de las sillas Que se acaba la canción Y queda al centro Pero como estamos Sobre una tornamesa Todos vamos a estar bien mareados Segundos ¿Cuántos segundos queda? Tiene que dar un minuto Ah, ok, perfecto Da tiempo de acabar el minijuego Solo que aquí Se encontraba como el Yoshi borracho Casi, casi ¿Y dónde hay que ir o qué? Al centro Agarrar la clave de sol Master en moverse borracha Sí Ya se quemó Ya se quemó Ya sabemos quién sabe caminar Como Jack Sparrow Yo ni me pude subir al disco Cuálte por ocho ¿Cuántos segundos? 30 Ok En cuanto se acabe Haré el punto de restauración Y continuaremos aquí En el siguiente video Aunque bien Podríamos acabar también Fuera de cámara Así lo voy a regresar Al punto A ver, pase ¿Con el botonado? Ah, güey Está bien 10 segundos Uno por cada paso